Miro el reloj, un segundo atrás, otro más, pero tú aquí no estás Es cierto, no me duele ya respirar ni dejarte de hablar Lo siento, si pensabas que tu vida me rompía el corazón Eso nunca sucedió, no mereces ese honor Lo siento, te devuelvo tu amor, aquí te hace más falta Te devuelvo tus besos